Rompe Cañado Si a Cañete voy ya no vuelvo Prisionero quedo del ritmo negro Y de la sazón, de la bala inés Si a Cañete voy ya no vuelvo Y de la sazón, de la bala inés Si a Cañete voy ya no vuelvo Un negrito viene a mi encuentro Quiere que lo escuche un momento Tocando el cajón, de todo un señor Si a Cañete voy ya no vuelvo Tocando el cajón, de todo un señor Si a Cañete voy ya no vuelvo Si a Cañete voy ya no vuelvo Si a Cañete voy ya no vuelvo Que no vuelvo más Si a Cañete voy ya no vuelvo Oye me voy a vacilar Si a Cañete voy ya no vuelvo Sabroso y lindo mi Cañete Si a Cañete voy ya no vuelvo De Buenos Aires pa allá Si a Cañete voy ya no vuelvo 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 Otro Si a Cañete voy ya no vuelvo No vuelvo ya no vuelvo Si a Cañeteственный No vuelvo ya no vuelva Música Acañé te voy y yo no vuelvo Oye, pa' un lato Acañé te voy y yo no vuelvo Acañé te voy y yo no vuelvo No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo Acañé te voy y yo no vuelvo Oye, me voy a vacilar Acañé te voy y yo no vuelvo Qué buena está la rumba Acañé te voy y yo no vuelvo Por lo matadito, por lo matadito, por lo matadito, por lo matadito Sé que te voy y yo no vuelvo Dímelo, compadelo, compadelo, aquí, bam, bam, bam Sé que te voy y yo no vuelvo Oye, no vuelvo, no, no vuelvo Sé que te voy y yo no vuelvo No necesitamos fronteras Sé que te voy y yo no vuelvo No necesitamos barreras Sé que te voy y yo no vuelvo Oye, no vuelvo, no Sé que te voy y yo no vuelvo Inga, inga Sé que te voy y yo no vuelvo No vuelvo, no vuelvo Sé que te voy y yo no vuelvo Menealo, 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 menealo Cáñate voy y ya no vuelvo Mi comida mamá vacila Cáñate voy y ya no vuelvo Cáñate tierra de mis amores Cáñate voy y ya no vuelvo